Gracias por traerme a recoger las cosas que Maripaz olvidó. Sabes que me encanta pasar tiempo contigo. Y ahora sin trabajo, mucho tiempo libre tengo. Tranquila, que pronto va a llegar un trabajo ideal para ti. Ay, amén. Oye, a propósito, ¿qué has hecho toda la mañana? Fui a conocer mi nueva oficina que está... Espérame. ¿Aló, Francesca? ¿Quién es Francesca? Sí, Francesca, claro. No te preocupes, yo ya hablé con Bruno. Sí, personalmente. Parece que ha entendido y va a dar un paso al costado. No te preocupes, los temas contractuales los veo mañana. Más bien, ¿te parece si mañana nos reunimos temprano? Perfecto. Muchas gracias, Francesca, y gracias por la confianza. Te veo mañana. Ok. ¿Era tu jefa? Sí. ¿Y se llama Francesca? Francesca. ¿Y cómo es su apellido? Maldini. ¿Estás trabajando para Francesca Maldini, la desgraciada que me dejó sin trabajo? Sí, 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 yo sé, yo sé. Mira, es una oportunidad que no podía dejar pasar. Soy el gerente de recursos humanos de la corporación Maldini. Y yo soy tu novia. ¿Y qué querías? ¿Que ponga en una balanza nuestra relación y mi profesión? No, pues. Mira, seguramente hoy no lo vas a entender. No lo voy a entender. Ni hoy, ni nunca, Max. Mañana, mañana quizás lo entiendas. Tú sabes perfectamente cómo me trató esa mujer. Me hizo sentir que era una cucaracha insignificante. Me habló horrible, me dejó en la calle sin trabajo, sin nada. Sí, 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 sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes, sí, lo entiendo. Pero confía en mí. Esto no lo estoy haciendo porque solamente me va a beneficiar a mí de alguna manera, sino porque nos va a beneficiar a los dos. Yo no entiendo en qué me puede beneficiar a mí. Tienme un poco de paciencia. Y mañana... me entenderás mejor. Pechocho. ¡Qué inoportuno! ¿Quién toca esta hora? Buenos días, Residencia Maldini. Buenos días, ¿se encuentra Franchica? ¿De parte de quién? Maximiliano Márquez. Hola. Ay, Dios mío. Me he muerto y no me he dado cuenta. ¿Perdón? Este, Maximiliano Márquez me dijo. Así es. Tú debes ser Claudio. Ay, ¿cómo sabe mi nombre? Bueno, Francesca, de cuando en cuando menciona tu nombre y se me quedó grabado. Acá hay un dato curioso. Tú sabes que las personas llamadas Claudio generalmente son individuos muy inteligentes, analíticos y reflexivos. Claro, claro. Yo soy así, igualito. Claro, claro se nota. Por favor, pase a la sala. Que yo inmediatamente le aviso a la señora Francesca que usted está aquí. Pase a la sala, por favor. Gracias. Permiso. Ya regreso. Ok. Adelante. Señora Francesca, la busca un Adonis, un ángel cayó del cielo, un bombón que se salió de su caja. ¿De qué estás hablando? Maximiliano Márquez, así dice que se llama. ¿Quién es doña Francesca? Es mi nuevo gerente de recursos humanos de la corporación. La felicito, doña Francesca. Excelente contratación. Gracias. ¿Pero qué hace aquí? ¿Te dijo algo? No sé, me pregunto por usted. Bueno, tiene que ella abajo. Permiso. Claudio, espera. Dígame. Pon un lugar más en la mesa por si acaso quiera desayunar con nosotros. Con todo gusto. ¿Qué haces tan temprano por aquí? Francesca, buenos días. Quedamos por teléfono en que nos íbamos a ver temprano, ¿recuerdas? Pero en la oficina no aquí en mi casa. ¿O ha surgido algún contratiempo? No, no, no. Discúlpame. Debo haber malentendido las cosas. No te preocupes. Nos vemos ahora en la oficina. No, no, quédate, quédate. Aprovechemos en conversar. ¿Quieres tratar algún tema en particular? Bueno, sí. Sí, me gustaría hablar acerca... Señora Francesca, joven Maximiliano, la mesa está servida. Bueno, ¿desayunamos juntos? Claro, claro que sí. Adelante. Gracias. Gracias. Creo que no le soy indiferente. ¿Qué? Hola. Buenos días. A Maximiliano te presento. Ay, Francesca. Tú no aprendes de las lecciones que te da la vida, ¿no? Te gusta tropezar una y otra vez con la misma piedra. ¿Ya no vas a presentar a tu nuevo gigolo? Ay, cierra la boca, Diego. No me manobres el día desde tan temprano, ¿quieres? Francesca, si estoy interrumpiendo el estudio... No, por favor, de ninguna manera, siéntate. Ok, permiso. Soy yo. Perdón, estoy por aquí. Permíteme, por favor. Gracias. ¿Y Maximiliano es el nuevo asesor? Es el gerente de Recursos Humanos de la Corporación Maldín. Y ya sabemos por qué está ahí. El ladrón cree que todos son de su condición. Maximiliano se le hace puesto por su excelente currículum y por su gran capacidad para los negocios. Lo mismo dijiste del españolete. ¿Dónde has estudiado, Maximiliano? Bueno, soy egresado de Harvard y tengo un doctorado en Stanford. Me encargo de la psicología empresarial. Quiero que todos los colaboradores y la organización estén seguros y con mucho bienestar. Ahora entiendes por qué está donde está, ¿no? Joven Maximiliano. ¿Sí? Aquí tiene unas deliciosas tostadas francesas. Espero sean de su agrado. Claro, si las has hecho tú, Claudio, por supuesto que sí. Claro que sí. Con mis propias manitos. Eres un genio. Gracias. Espectaculares. Bueno, me disculparán, pero yo me tengo que retirar. Tengo que ir a hacer una sesión de fotos antes de ir al restaurante. Permiso. Sí, yo también debo irme. Todos nos vamos. Gracias, Claudio. Permiso. Adelante. Mejor así para desayunar tranquilo. Como te decía, Francesca, los despidos que me indicaste han sido realizados con éxito y las indemnizaciones que les tocaba a cada uno han sido reducidas al 10%. ¿Cómo lograste eso? Simple, invitándolos a renunciar. Y ellos aceptaron. Nos hemos ahorrado una gran cantidad de dinero en las indemnizaciones. ¿Y ya pensaste quiénes vas a poner en los puestos disponibles? Justo hoy voy a hacer la convocatoria para los profesionales idóneos para cada puesto de trabajo. ¡Ah, maravilloso! Eres un genio en lo que haces, ¿no? Gracias. Sin embargo, quería pedirte un gran favor. Necesito contratar a un asistente personal. La verdad es que no me doy abasto con todo esto y necesito a alguien especializado en contratar. Entiendo. Bueno, contrata a quien tú desees. Gracias. Bueno, te dejo terminar. Yo me voy a trabajar. Está bien, anda. Ha sido un desayuno muy productivo. Lo mismo digo. Nos vemos, Francesca. Nos vemos en la tarde. Así es. A las cuatro estaré ahí. Ok. ¿Se va, joven Maximiliano? Sí. El deber me llama, Claudio. Que le vayaremos. A ti también. Linda guagua. Sí. Adiós. ¿Cómo te fue? Estoy estresadísima. Se quedó sin tinta la impresora. Tuve que salir a buscar una fotocopiadora para imprimir mi CV. ¿Y ahora dónde vas a presentar ese CV? A una fundación sin fines de lucro. Ojalá me den el puesto. Es de coordinadora de proyectos sociales. Bueno, yo creo que mejor no lo presentas. Y te olvidas de ese trabajo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo ya te conseguí uno ideal para ti. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Vas a trabajar en la corporación Maldini. Por eso me decías que a mí también me beneficiaría. Ajá. Maximiliano, no estoy dispuesta a trabajar al lado de una persona que me ha hecho tanto daño. Lorena, escúchame. No vas a trabajar para Francesca Maldini. Vas a trabajar directamente para mí. Vas a ser mi asistenta de gerencia. ¿Asistenta de gerencia? Sí, asistenta de gerencia. No tendrías que rendirle cuentas a nadie. Solamente a mí. Además, el sueldo no es nada despreciable. Son 15 mil soles mensuales. ¿15 mil soles? Más beneficios por ley. Mira, Lore, piénsalo bien. Esta es una oportunidad única. Además, imagínate tú y yo trabajando juntos todo el día. ¿Qué dices? ¿Sí? 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 ¡Gracias!